¿Por qué? Porque ahora vienes a buscarme, después de haberte ido con ella Perdóname mi amor, pero tú ya fuiste Y aquí vuelvo otra vez, Chacalina Lema, tu nueva pasión Desde Revelación Records, imponiendo otro éxito más Para esos corazoncitos, decepcionados en el amor Y como bailamos, allá en Nueva York, la familia Neyra Ballesta, eso Para todos esos amores que se fueron, y piensan en regresar, cuando todo se acabó ¿A qué vienes a buscarme? ¿A qué vienes a suplicarme? Si te fuiste con otro amor, ahora nada quiero saber ¿A qué vienes a buscarme? ¿A qué vienes a suplicarme? Si te fuiste con otro amor, ahora nada quiero saber Ahora nada quiero saber No volveré a tu lado, no volveré No volveré a tu lado, eso jamás No volveré a tu lado, no volveré No volveré a tu lado, eso jamás Y como suenan esos teclados, ingeniero Ángel Yukilema El corazón, volver contigo, eso jamás Porque mi amor, ya tiene otro querer Y como bailamos allá, en Bolívar, Chimborazo, Cururagua Y mi linda gente de San Andrés ¿A qué vienes a buscarme? ¿A qué vienes a suplicarme? Si te ajusté con otro amor, ahora nada quiero saber ¿A qué vienes a buscarme? ¿A qué vienes a suplicarme? Si te ajusté con otro amor, ahora nada quiero saber Ahora nada quiero saber No volveré a tu lado, no volveré No volveré a tu lado, eso jamás No volveré a tu lado, no volveré No volveré a tu lado, eso jamás De tantas mentiras, de tantos engaños Aprendí a ser fuerte, aprendí a olvidar De tantas mentiras, de tantos engaños Aprendí a ser fuerte, aprendí a olvidar Y cómo suenan esas mezclas Y cómo suenan esas mezclas, Danilo Alema Bien saltadito, bien saltadito Que sepa mi sabor APHB Estudios